En los últimos tiempos hemos estado viendo cantantes cristianos que se hicieron reconocidos dentro del pueblo evangélico porque eran muy bíblicos, sus canciones eran muy cristocéntricas, se hicieron famosos, ganaron mucho dinero con la música cristiana y no quiero decir que eso esté mal porque de eso viven, a eso se dedicaron. Pero lo que sí ha llamado la atención es que algunos de ellos hemos podido ver cómo se han desviado de lo que antes creían. Ahora yo quiero analizar un poquito el caso de Danilo Montero. Algunos me han preguntado por qué se fue a la iglesia de Joel Austin. Yo también me he preguntado por qué Danilo Montero pertenece a la iglesia de Joel Austin. Recibimos con Danilo Montero sus bellas canciones, esa humildad que siempre ha reflejado. Luego vimos un salto muy radical perteneciendo a la iglesia del hereje Joel Austin. Miren qué bonito y qué honor poder presentar al pastor principal de nuestra iglesia. Quiero que le den un fuerte aplauso al pastor Joel Austin. Noten ustedes como Danilo Montero, él llama a Joel Austin que pase al frente mientras le pide a su congregación que lo reciba con aplausos, con honores. Como si este señor Austin fuera una especie de héroe de la fe a quien hay que reconocer por su servicio al evangelio. Y yo me pregunto qué clase de pastor puede pedirle a su congregación que le dé mérito, honores a Joel Austin. Cuando todos sabemos que Austin es alguien que predica el evangelio de la prosperidad, es un neófito. No puede ni siquiera predicar verdades fundamentales del evangelio. Y hay muchísimos videos y ejemplos de lo que Joel Austin representa dentro de su círculo y para el cristianismo. Entonces uno se pregunta qué ha pasado con Danilo Montero. Por qué alguien que era tan bíblico, por qué alguien que se hizo reconocido por sus hermosas canciones y exaltando el evangelio en sus canciones. Ahora lo vemos con esta asociación con Joel Austin. Guardando un poco la distancia, no quiero decir o catalogar como a Danilo Montero como un hereje como tal. Pero me recuerda aquel verso, ese pasaje donde Pablo le dice a los gálatas. O gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Noten como Pablo de alguna forma le dice a los gálatas, ustedes estaban bien fundamentados en la sana doctrina de Jesucristo. ¿Quién fue que lo estorbó, los engañó de alguna forma para ahora cambiar de donde usted estaba a abrazar herejías? Y de alguna forma Pablo le llama eso insensatez. Uno se pregunta qué pasó con Danilo Montero. ¿Cómo terminará Danilo Montero? Bueno, yo no puedo saber el futuro, pero para los que no recuerdan, antes de Danilo Montero, primero estuvo Marcos Witt en la iglesia de Joel Austin. De hecho, Danilo Montero entra a la iglesia de Joel Austin porque Marcos Witt renuncia, sale como pastor principal. Y si no me equivoco, es Marcos Witt que recomienda a Danilo Montero para que lo sustituya como pastor principal de la parte en español del date for. ¿Qué pasó con Marcos Witt? ¿Recuerdan aquel Marcos Witt que era un fiel defensor y aguerrido defensor del evangelio? Luego de estar por unos años en la iglesia de Joel Austin, quien predica el evangelio de la prosperidad, también abrazó corrientes del evangelio de la prosperidad. Muestra de eso son algunos de sus libros donde hay enseñanzas del evangelio de la prosperidad y de la confesión positiva. De hecho, uno de esos libros, quien lo recomienda y quien hace el prólogo es el mismo Joel Austin. Pero otro de sus libros también, quien hizo el prólogo fue Ismael Kala, quien da instrucciones de budismo y de hinduismo. Y de eso voy a hacer un video aparte. Si les interesa, me lo dejan en los comentarios. Todos ustedes han visto como Marcos Witt en muchísimas declaraciones, cuando le ha tocado defender el evangelio y tomar postura. Sus expresiones con relación al evangelio son ligeras, son light, son muy políticamente correctas. Y ya vimos cómo de alguna manera terminó. Uno se pregunta qué pasará con Danilo Montero. Nos queda lógicamente orar por él, que Dios le ilumine. Y orar, señores, porque estamos viviendo tiempos donde, como les dije, reconocidos cantantes cristianos, con lo que una gran parte de la iglesia hispana, digamos, se fue evolucionando. Hoy día, algunos de esos cantantes están totalmente opuestos, desviados a lo que una vez enseñaban y sustentaban. ¿Qué pasará con Danilo Montero? Ojalá él pueda reflexionar. Soy Saúl Mejía. Déjenme un like si el video les ha gustado. Les invito a suscribirse también a este canal.